¡Vemos a sierras, risuñas, playas, que es mi Perú! Fertiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Tengo el orgullo de ser peruana y soy feliz. Tengo el orgullo de ser peruana y ser hermosa tierra del sol, donde el lindo mito inca prefirió un poco morir. Tengo a su raza la gran herencia y el suelo, donde el lindo mito inca prefirió un poco morir. Tengo a su raza la gran herencia y el suelo. ¡Vamos conmigo! Ricas montañas, hermosas sierras, risuñas, cubanías, es mi Perú. Fertiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. ¡Vamos conmigo! Ricas montañas, hermosas sierras, risuñas, playas, es mi Perú. ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!